Sin tu compañía me muero y si viene yo me desvelo No sé qué le pasa a mi vida que no tiene más alegría Sin tu compañía me muero y si viene yo me desvelo No sé qué le pasa a mi vida que no tiene más alegría Voy a ponerme a besar en silencio de lo que siento porque es amor Y cada día te iré buscando para amarte más Voy a ponerme a besar en silencio de lo que siento porque es amor Y cada día te iré buscando para amarte más Sin tu compañía me muero y si viene yo me desvelo No sé qué le pasa a mi vida que no tiene más alegría Voy a ponerme a besar en silencio de lo que siento porque es amor Y cada día te iré buscando para amarte más Voy a ponerme a besar en silencio de lo que siento porque es amor Y cada día te iré buscando para amarte más Voy a ponerme a besar en silencio de lo que siento porque es amor Y cada día te iré buscando para amarte más Voy a ponerme a besar en silencio de lo que siento porque es amor Y cada día te iré buscando para amarte más